...un convenio de colaboración y en este caso pues con el Club Ténis Linares, que nos acompaña Tomás Cerezoela, su presidente, y también nos acompaña José María, el director de la sucursal Linares. Bueno, un año más tenemos el placer en la Fundación de firmar un convenio de colaboración con el Club Ténis Linares y decirle que estamos muy satisfechos porque, bueno, el comentario que hubo en la reunión del patronato cuando estuve viendo las nuevas posibles firmas de convenio fue una sorpresa pues ver realmente que el trabajo lo estábamos haciendo muy bien y por eso vamos a seguir apoyando esta iniciativa. Y nada, pues yo creo que Tomás nos debe explicar un poco en qué consiste este convenio. Este año el proyecto que hemos presentado va vinculado al del año anterior en el que vamos a seguir apostando y fomentando que los niños en edad escolar vayan entrando en el Club de Ténis, vayan participando, vayan compitiendo, vayan disfrutando de lo que es este mundo. Afortunadamente para nosotros, para el Club, hemos tenido una gran aceptación por parte de los niños y de sus padres y hemos presentado equipos en competición tanto a nivel provincial como a nivel andaluz con unos éxitos importantes. Hemos quedado campeones en alevines, en infantiles, enfrentándonos a clubes como el Real Club de Ténis de Huelva o el Real Club Ténis Betty o la Real Sociedad de Granada, que son clubes que tienen, bueno, pues un prestigio y muchísimos años de trabajo. El nuestro, tenemos que decirlo, es gracias a entidades como Caja Rural o como el Ayuntamiento, con las que podemos nosotros ir apostando y haciendo que los niños y niñas de Linares puedan, todo aquel que quiera y vayan superándose, pues compitan tanto a nivel provincial como andaluz, como antes os he dicho, y por nosotros una satisfacción este nuevo convenio. Seguiremos intentando hacerlo bien para que en años sucesivos contemos con el apoyo de Caja Rural. Gracias. 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 Gracias.